La reforma tributaria perjudica tanto a la clase trabajadora. Yo creería que toca hablar de varias cosas primero. Nos han hecho creer que la economía no tiene nada que ver con el poder en Colombia y cómo está distribuido el poder en el país. Y precisamente como nos han hecho creer eso, pues estas discusiones sobre la reforma tributaria pues se aleja mucho del problema estructural y es el modelo económico. La economía en Colombia pues está organizada alrededor de dos sectores fundamentales. Los grandes grupos económicos, las grandes corporaciones, estilo el grupo económico de Luis Carlos Armiento Angulo, de Ardila Lule, el grupo empresarial antioqueño y las élites que siempre han tenido el poder, estilo Familias Santos, Lleras y demás y las transnacionales. Alrededor de esos tres sectores es que se mueve la economía. En medio de eso pues hay sectores fundamentales económicamente hablando como el financiero y el sector extractivo. ¿Cuál es el problema? El principal problema para los colombianos y las colombianas de a pie es que son dos sectores que tienen ganancias escandalosas y al mismo tiempo generan muy poco empleo. La situación social en Colombia hoy en día, digamos que profundizado por la cuestión del coronavirus en el último año, es una situación muy grave y es una bomba de tiempo. Estamos hablando más o menos de un 50% de pobreza. Si sumamos a eso la gente en situación de vulnerabilidad, estamos hablando de más del 65% de la ciudadanía. Estamos hablando de que más o menos el 25% de la población en Colombia en este último año dejó de comer tres comidas al día y pasó a comer solo dos comidas al día. Estamos hablando de que el desempleo saltó de un 13% a un 17% y estamos hablando de una informalidad que en algunas ciudades como en Cúcuta y Cincelejo llega a niveles del 49% al 50%. La informalidad en Colombia en términos ya nacionales está más o menos en eso. O sea, más o menos la mitad de la gente que está en edad de trabajar gana menos del salario mínimo porque está en una situación de informalidad. Y en medio de eso, pues el gobierno actual, pues que hay que entenderlo también, digamos, en la perspectiva de estos últimos 20 años, porque este ministro Carrasquilla no solo ha sido el ministro Carrasquilla de Iván Duque, sino que también fue el ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez en buena parte de los años de sus dos gobiernos, este ministro Carrasquilla ha tenido a cargo siete reformas tributarias. En los últimos 10 años se han intentado implementar cinco reformas tributarias, se han implementado cinco reformas tributarias. Todo esto para, pues, llegar al tema. Y el tema es que se supone que la tributación en el país tiene que ver de dónde sacamos la plata para financiar a las instituciones y sobre todo a las instituciones públicas. Cuando hablamos de las instituciones públicas, estamos hablando desde el gobierno nacional, el Congreso y demás, hasta, por ejemplo, los hospitales y las escuelas. ¿De dónde sacamos esa plata? Normalmente en los últimos 30 años esa plata se la han intentado sacar a la gente trabajadora, a la clase trabajadora. Y la manera más eficiente en términos ya de cómo la sacamos más rápido es a través de impuestos indirectos, estilo IVA. ¿Y por qué es la manera más eficiente? Porque, pues, el tributador no tiene que ir a una ventanilla a pagarlo, sino que usted en cualquier producto que esté grabado con IVA lo está pagando de manera inmediata. Entonces, esa es la manera más eficiente para, pues, conseguir dinero. Ahora, que esa sea la manera más justa, pues, no lo es. Porque esos impuestos regresivos, pues, perjudican precisamente el ingreso de la gente trabajadora. Sea informal o formal. Porque aquí hay una falacia en medio de todas las noticias que hay en las últimas semanas alrededor del tema. Y es que es necesario aumentar la base grabable y esa es la única manera de conseguir más dinero. Habría que hablar más bien, por ejemplo, de las ganancias de ese sector financiero. Habría que hablar más bien, por ejemplo, de las ganancias de los grandes grupos económicos. De todos los impuestos que les estamos perdonando a las transnacionales. No entiendo. Pero la fórmula de esta reforma tributaria sigue siendo la misma fórmula de los últimos 30 años en el país. Y es grabar a los que trabajan y a los empleados. Y eso, pues, ¿qué genera? Eso genera más pobreza y genera más desigualdad. Porque estamos en una situación de emergencia. Y entonces, ¿cuál va a ser la principal consecuencia de esta reforma tributaria si es que pasa en el Congreso? Pues que se va a profundizar la desigualdad en el país, que ya está en una situación, pues, de emergencia. Y esa bomba de tiempo, pues, va a explotar seguramente de la peor manera posible. Como explotó, por ejemplo, en septiembre del año pasado con la situación de brutalidad policial. A no ser de que el próximo año, pues, eso tenga una traducción democrática, pues, en función de intentar repartir mejor el poder. Y sobre todo, que estas personas que toman las decisiones, que hacen parte como de las élites tradicionales, están totalmente desconectadas de la situación real de la gente. O sea, ustedes ya saben, pues, la noticia de Carrasquilla hablando del precio del huevo. O, por ejemplo, Juan Alberto Antonio, que es el viceministro de Hacienda, hace unos días, hace ya como la semana pasada, cuando lo entrevistaban en medios, pues, mencionando, pues, que no tenían, pues, que cualquier persona podía pagar. Él iba a la sala, al azúcar, al café o al chocolate. Pero, pues, eso es entendiendo que un tipo como el viceministro de Hacienda, pues, está ganando 17 millones de pesos. Exacto. Entonces, es un personaje que no tiene ni idea, que es mantener una familia de 4 o 5 personas con menos de 500 mil pesos mensuales. Y esa desconexión también es un problema. Y esa desconexión tiene que ver también, pues, con quienes estamos eligiendo para tomar las decisiones y cuáles son las razones para elegir a esas personas. Mucha gente dice que Alberto Carrasquilla, pues, es un tipo superfilo y demás, superestudiado, pues, que es verdad, tiene muchos títulos. Pero el problema es para qué, pues, para qué usa lo que sabe. Y él usa lo que sabe, pues, para servirle a intereses privados. Todo el mundo, bueno, la gente sabe que fue lo que pasó con los bonos del agua, que es una reforma, parte de las reformas de las que fue responsable el ministro Carrasquilla, cuando fue ministro de Álvaro Uribe Vélez. Y así es que funciona el poder y funciona en función de los intereses de estas corporaciones y empresas transnacionales. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y esa es la manera de entender mejor, pues, a quiénes afectan y por qué afecta la reforma tributaria a las clases populares en el país. Bueno, pues, yo sí creo que es importante más bien preocuparse por a qué interés se responden los actuales congresistas. Entonces, uno ve a una chica, a una señora como María Fernanda Cabal, y, pues, más allá de lo que dice, hay que darse cuenta de quién es. O sea, ella es esposa del presidente de Fede Gáez. ¿Sí? María del Rosario Guerra, que es otra senadora del Centro Democrático, pues, es esposa del presidente de la Federación de Palmicultores de Colombia. Esta otra senadora del Centro Democrático que en estos días salió en medios diciendo que el gliposato estaba muy bien, pues, es esposa del representante de Bayer en Colombia, que es uno de los principales distribuidores de gliposato en el mundo. Paloma Valencia, pues, es otra senadora del Centro Democrático de los Valencia de toda la vida, que es nieta de presidente y es bisnieta de un, de un, de un, es tataranieta del que persiguió a Quintin Lama en el Cauca en los años 90. Entonces, más allá de reducir el Congreso, hay que preguntarse a qué interés se responde el Congreso. O sea, nosotros deberíamos estarnos preguntando por qué no tenemos un Congreso con más líderes sociales, más líderes campesinos, más líderes negros, más líderes, pues, ambientales. Y eso responde también a que, pues, cómo están financiadas las campañas. O sea, cuando uno ve a quienes financian las, quienes financian las campañas de los congresistas, se da cuenta también, pues, ante quienes están hipotecados. Y el problema realmente para mí no es el número de congresistas sino los intereses que están representados en el Congreso. Y, pues, eso no lo vamos a resolver, bueno, eso lo resuelve la ciudadanía. Yo sé que es súper complicado y es difícil, pues, con el sistema electoral que tenemos. Pero no es imposible. O sea, necesitamos más congresistas que, pues, se le deban a la gente, se le deban a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores. Y seguramente, pues, a partir de eso, el Congreso va a empezar a cambiar. Eso no significa que la discusión de los salarios no sea importante, porque también es un tema de ética pública. O sea, los representantes tienen que, pues, vivir en carne propia lo que viven sus representados. Entonces, sí es necesario que, pues, que los sueldos se disminuyan y demás y que dejen de tener tantas frebendas. Pero eso no va a resolver los problemas tributarios del país, porque evidentemente para nosotros un sueldo de 30 millones es una cosa escandalosa. Pero, pues, el presupuesto general de la nación son cifras astronómicas. Y lo que hay que revisar más bien es en qué, pues, cuánto de eso se está gastando, por ejemplo, en deuda pública. Cuánto de eso se está gastando, por ejemplo, en la fuerza, en las fuerzas armadas. Y cuánto de eso en comparación de lo que se está gastando, por ejemplo, en salud, en educación, en vivienda. Más bien por ahí va para mí la discusión. Yo creo que este país sí está cambiando. O sea, yo me pongo a pensar en cómo estaba Colombia más o menos cuando yo entré a la universidad en 2006 y lo comparo con la actualidad y, pues, me doy cuenta que sí han cambiado muchísimas cosas. Y eso tiene que ver también con entender que los cambios no son inmediatos, sino que hay que leerlos también, pues, en esa escala de tiempo, en varios años, quizás en décadas. En ese orden de ideas, pues, yo sí veo que, pues, que hoy en día participa muchísima más gente de lo que participaba en esos años de lo que les estoy hablando. Y, pues, si me pongo a hablar con personas más viejas que yo, pues, seguramente, pues, me van a decir algo similar. Entonces, yo sí creo que es necesario que muchísima más gente participe. Y participar, pues, hay muchas formas de participar. Una manera de hacerlo es precisamente, pues, movilizándose, marchando cuando, pues, cualquiera de las personas que nos está escuchando lo considere necesario. Pero, además de eso, pues, uno podría empezar con su entorno particular. O sea, si a usted le preocupa la platita, pues, mira a ver en qué se está gastando la plata a la Junta de Acción Comunal. Claro. Involúquese en la vida de su barrio, sí, involúquese en la vida de su localidad. Muchas veces uno cree que, pues, que una Junta de Acción Local no mueve dinero, pero mueve miles de millones de pesos. Y hay muy pocas personas todavía que no están pendientes de esas cosas. Un segundo nivel de movilización es organizarse. Hay muchas personas en Colombia que están pendientes del dinero, que le están haciendo seguimiento a qué se está gastando la plata. Y precisamente por investigaciones de esas personas, uno se da cuenta que hoy en día todavía hay muchísima opacidad, pues, en la información. Hoy en día todavía sigue siendo muy difícil, por ejemplo, en qué se gasta la plata el ejército nacional o la policía. Y la razón es, supuestamente, pues, en las de seguridad nacional. Y entonces se gasta la plata en cuestiones, pues, pues, inmorales. Tal cual. En vainas que nada tienen que ver con seguridad. Pero si ellos hicieran más ojos que estuvieran pendientes del dinero en que se está gastando, pues, se le hace muy difícil a los funcionarios gastárselo en inmoralidades. Otra forma que es necesaria es que haya más gente que participe en las urnas. Hoy en día participa el 50% de la gente que puede votar, y por eso solo el 25% de la gente que puede votar termina eligiendo presidente. Pero todavía falta tener mayorías en el Congreso de la República. O sea, si mañana, por ejemplo, se elige un presidente que, pues, de verdad está en función de los sectores populares, si no tiene un Congreso de la República que, pues, también está en función de los sectores populares, pues, va a tener cierto margen de maniobra, pero no va a poder hacer todo lo que podría hacer con un Congreso que también está en función de los mismos sectores. En ese orden de ideas, ya que estamos hablando de la reforma tributaria, yo insisto en el tema de la información, porque es que se tratan estos temas en medios de comunicación como si fuera, pues, una cosa súper alejada que solo entienden ciertos personajes que estudiaron en Harvard. La verdad es que, pues, lo que hay que hacer es traducir la información a palabras, pues, coloquiales. Y la reforma tributaria no es la única reforma posible. O sea, si hablamos de estos grandes sectores, de ese 1% de la población, de los ya mencionados, ese 1% de la población hoy es dueña de más del 40% del PIB. Y según una comisión de expertos que el mismo gobierno encargó antes de pasar la reforma tributaria al Congreso, según esa comisión de expertos, ese 1% de la población, Sarmiento, Angúlio, Santo Domingo, estos personajes, pagan en impuestos el 2, el 3% de esos ingresos. ¿Sí? Y eso, pues, es otra inmoralidad. Porque la Constitución del 91 dice, pues, que el sistema fiscal tiene que ser equitativo, eficiente y progresivo. Y la progresividad implica, pues, un reconocimiento de la Constitución política de que la riqueza se produce socialmente y los que más ganan deben poner más. ¿Sí? Y eso es algo que no está pasando. Y como no está pasando, pues, habría que mirar cómo hacer para qué pase. Entonces, una reforma tributaria realmente progresiva debería estar, es, sacando la plata de esos grandes capitales, de esas grandes corporaciones nacionales y transaccionales. Debería estar persiguiendo a los personajes que guardan sus riquezas en los paraíos fiscales. Debería eliminar las exenciones tributarias. Yo solo les doy un dato acá. El sector minero en Colombia tiene en el actual estatuto tributario 229 exenciones tributarias. ¿Sí? Dios. Eso equivale, eso sí, eso equivale más o menos, más o menos, a 3.300 millones de dólares que está dejando de recibir el Estado y que pudiera recibir si se eliminan esas exenciones tributarias. Hoy en día, ese sector minero solo paga 6 billones de pesos al año en impuestos cuando tendría el potencial de tributar 100 billones de pesos en cuenta. y entonces les estamos perdonando muchísimo dinero que no es justificable porque cuando estas discusiones se dan en el Congreso y dicen que es porque ellos generan empleo cuando no es cierto. O sea, se podría generar muchísimo más empleo invirtiendo esos 94 millones de pesos que está dejando de pagar el sector minero en educación, en salud, en vivienda, en generación de empresas. Hay que preguntarse por ejemplo por qué si el 96% del tejido empresarial del país son microempresas, ¿por qué les estamos dando exenciones a los grandes empresarios y a las transnacionales? ¿Por qué no estamos apoyando a esas microempresas? ¿Por qué no estamos subsidiando a esas microempresas? Entonces, bueno, yo siempre me vuelvo en el tiempo. Finalmente, lo que quería decir era que hay alternativas diferentes a esta reforma tributaria que se está planteando. ¿El problema cuál es? Pues lo que en eso no habita. ¿A qué intereses responden estos personajes que toman las decisiones? Entonces, hay que presionar para que dejen de responder a esos intereses y pues cambiar a esos personajes y poner ahí a gente que realmente responde a los intereses de los sectores populares y que está escuchando esta clase de propuestas porque es que propuestas hay varias, no solo la de la renta básica. Hay varias entre las que les estoy mencionando. ...utilizarnos en contra de esto. Nada, muchísimas gracias y por aquí bienvenido cuando lo desee. No, nuevamente muchísimas gracias a ustedes, a Vanessa, a Juliana, a la emisora y pues cuando quieran sacamos el tiempo para hablar del país y de sus perspectivas de futuro.